Y creo que podría quedar muy interesante con... No, es que me resulta incomprensible. ¿Por qué es tan difícil montar un repaso general decente? Habéis tenido horas y horas para prepararlo. No logro entenderlo. ¿Dónde están los anunciantes? Tenemos algunas prendas de banana... Pues necesitamos más, ¿no crees? Oh, esto es... esto podría... ¿Qué te parece? Oh, sí. Ya me conoces. Dame una falda de bailarina con un toque de salón del oeste y me lanzo. ¿Pero no crees que se parece demasiado a...? ¿Al de la crua de Julio? Eso pensaba, pero no. Con los accesorios adecuados debería funcionar. ¿Dónde están los cinturones para este vestido? ¿Por qué no está nadie preparado? Mire, difícil decisión. ¿Son tan diferentes? ¿Algo te divierte? No. No, 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 no es nada. Solo es que los dos cinturones me parecen exactamente iguales. No sé, aún estoy aprendiendo sobre estas cosas y... ¿Estas cosas? Ah, de acuerdo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002, Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no? El que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de ocho diseñadores distintos. Y después se filtró a los grandes almacenes. Y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda cuando, de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros. Tendré un montón de cosas.